Este día, este día, bienvenidos a este día Bueno, sí, a raíz de que nos quedamos sin empleo Trabajamos en una compañía como todo hombre de Tabasco Buscándole, rascando, como decimos, ¿verdad? Y este, ya mi esposa hacía la salsa Y mi hijo comenzó con el proyecto, pero... Y mi nuera Y este, como ellos, este, pues encontraron un empleo Pues yo lo tomé Y he ido poco a poco avanzando Con mi producto, de hecho, en forma de envase El empaque, porque ya muchas personas nos lo han pedido En diferentes partes de la República Hemos ido avanzando poco a poco Pues gracias a la calidad que vamos obteniendo De nuestras manos y de nuestra familia Y platíquenos, porque me comenta que lleva ya un año Sí, ya llevo un año Llevo un año caminando todas las calles y las casas De nuestro pueblo, del municipio de Cárdenas Y para ir dando a conocer y a promocionar nuestro producto La verdad que ha sido aceptado por la sociedad Por el pueblo de aquí de Cárdenas Y este, la verdad que... Ha sido bueno mi producto Porque la gente me dice Está buena tu salsa No, se ve buenísima Y de hecho estábamos viendo Algunas imágenes de la salsa Pero me gustaría que nos platique ¿Cuáles son las diferentes presentaciones que tiene? Tenemos la verde, que es el chile natural Nosotros le tenemos denominada la picante Y la amarilla, que es la que se madura del verde Que es como muy picante Y traemos el rojo natural La que se sale de la mata Cuando el chile se madura ahí en la mata Y es el rojo del chile natural No tenemos colores artificiales Ni nada, aquí no andamos inventando Aquí es todo 100% natural 100% habanero Y le compramos a los amigos Que tienen su chile sembrado por ahí De sus matas Y le estamos apoyando con eso Y además que a los mexicanos les encanta el picante Es como el sazón La verdad que está muy encantada La gente llega a mi casa A la casa de ustedes cuando gusten Oye, aquí es el de la salsa Por ahí a veces que nos llegan algunos amigos Que no los conocemos Y oye, ¿qué onda? Aquí viene Aquí se viene la salsa Y estamos muy agradecidos Con aquellas personas que nos apoyan Pues muchísimas gracias, señor Manuel Obviamente le juramos todo el éxito Yo ahorita le voy a dar una cucharada de chile A Damián Porque puede ser el que me está haciendo bullying Pero igual a la salsa También tenemos la música Que es la que nos sazona la vida Así que vamos con Marimba Y regresamos Este día, este día Este día Dilemos tuya alegría